Acabamos de vivir la escena más subrealista de todo el viaje Con el peor de los humores Y me dicen, esto no te lo podes llevar Y me da tanto Entonces le digo a la chica No, no queremos Para algo que no debería ser tan largo Pero fue larguísima Pero bueno Te van a decir por qué, bueno ¿Nos vamos? Esta es la peor parte de los viajes Cuando venís de una manera y ya el bolso después no te queda de la misma manera No sé cómo trajimos Entonces encima nos llevamos cosas extras Pocitas, menos mal Pero sí No sé cómo vamos a hacer Con el peor de los humores Pero la mochila cerrada Pero con el peor de los humores No saben No saben lo que es esta mujer con este humor No desayuné Te hubiese levantado antes El tipo quería que hagamos esto primero Y bueno Yo sin desayunar me pongo del orto El tipo Sí, vos Es culpa tuya No quiero ir Yo extraño casita A ver si ya Son muchos días Vamos a casita Chau piso Chau piso vacacional Casa Está bravo el cuesta arriba Para que vayas recordando lo que es Oviedo No, esto está peor Esto está peor Ay, me rajite ¿Qué fuiste a hacer? Tirar basura Ah, tirar la basura Ya casi está todo guardado No, mira el aire antes de que lo apaguemos Ya está todo apagado Pero bueno, fíjate por las dudas Que no quede nada Controla Te amo mucho Sos muy hermosa La gente se va a suscribir Por lo linda que sos Y bueno, nos despedimos De este hermoso lugar Hoy en modo Asturias En modo Asturias, señores Bien nubladito Allá vamos A las nubes Las extraño, ¿no? La verdad Que extraño un par de días Sin el sol en mi espalda Bueno Está lloviendo medio Está lloviendo Medio barro La ciudad llora Por esta partida A ver, hace palomitas Por esta partida Se convirtió en gaviota Se convirtió en gaviota La ciudad llora Se convirtió en gaviota Se convirtió en gaviota Se convirtió en gaviota Bueno, descanso Un ratitín Estamos más o menos A 40 minutos Desde el aeropuerto Vea, tremendo ajuste El timing Del carreterito Yo Soy Tu padre Cansada Calor Calor Pero bueno, por suerte Está al aire a 16 grados Me vestí así para ir a Oviedo Directamente No pensé en todas las horas De 10 hectáreos Comemos algo Y primer avión Después Segundo avión Después Bus Después Bus Si llegamos O caminata Hasta casa Y al fin en casa Finishing Un ratitín 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 decime si no es el aeropuerto más barato del mundo 1,20 cada una y eso salió un euro también y algo porque te costó 3,90 todo esto era bueno vengan al aeropuerto de Badajoz no sé pero es muy pequeñito sale solo un vuelo desde acá el nuestro nada más vengan a Badajoz se lo recomendamos solo por el aeropuerto hasta ahora bueno conocemos mucho más pero el aeropuerto la verdad el mejor que he visitado sin duda y porque es el más barato del mundo acabamos de vivir la escena más surrealista de todo el viaje en Badajoz quiero no sé decido vos pero vas a tener que esperar que aterricemos para que te la contemos así como lo ven este tipo tiene un don que no sirve para nada pero es un don y es ser el imán de los detectores los controles de aeropuerto dos veces que va tocando es increíble lo tuyo es increíble amor control anticabum cosa que no se pueden decir anticabum podemos poner ese concepto en el aeropuerto mira la chica se me despachó la mochila algo que te vamos a contar en un ratito es la misma que nos va a hacer entrar el avión ay son súper amados maldición maldito ¿cómo se llama? ¿Padajoces? Padajoceses ¿Por qué son tan amables? con gente que no lo merece como nosotros que somos dos inútiles no nos enteramos de nada pero lo bueno es que pasé de todos los controles sí todos todos de todos si en este momento estarías posado y claramente con la cabeza contra la mesa ahí seguramente no serían tan amables conozco solo la cafetería del aeropuerto y el aeropuerto muy pequeñas partes de Badajoz y ya me alcanza para quedarme a vivir acá nos queremos quedar a vivir acá son el Canadá de España a Canadá lo tienen como la población súper amable, súper tranquila, súper todo hermoso bueno así es todo lo que conocemos de Badajoz o sea no conocemos algo diferente dos centímetros de Badajoz y conocemos dos centímetros pero... ¿Querés saber qué pasó? sigan viendo mirá mirá este tip todo eso lo que llevo hay que viajar ligero amor esto es todo lo que voy a llevar yo mirá esto es viajar ligerito ligerito viajó, yo elijo esto elijo esto para mi vida ¿Ves? ay no, es cierto ahora vas a ir con los pies todo trucho y yo con esto toda diosa divina igual no huele a casi nadie así que supongo que lo vamos a poder poner arriba es verdad esta es la cantidad de gente que se ve que viaja hasta ahora poquita gente y aún así nuestro asiento, o sea tenemos una persona en el medio según... no sé, no estoy segura ¿Puede decir que no? para mí es de dos filas ¿y por qué el mío sería el A y el tuyo el C? ¿no tendría que ser A B? porque así es el abecedario en Badajoz amor el avión esto es la primera vez que voy a viajar en una vela así y me da tanto es medio pequeño ¿no? tamaño estándar ¿puedes decir? sí, sí sí, no, está raro mirá la escalerita, no tiene tubo esto es una experiencia nueva ¿ah? cagado hasta la palo increíble que nuestro mejor viaje en avión pueda llegar a ser el último chicos, o sea, estamos en todos los dos juntos en granilla los dos aviones que nos tomamos para venir fueron de súper grande toda la ola no pudimos, o sea, justo no pudimos elegir los asientos y hay espacio hay espacio y nos pusieron toallitas a mi dos a mí me da miedo a eso pero bueno, tenemos la lice ahí acá directito, o sea que si se rompe vamos a ser los primeros en enterarnos son ventiladores literalmente vamos a viajar gracias a dos ventiladores no chicos me acabo de dar cuenta que estamos debajo de las alas claro siempre se ve esto arriba el ala está arriba nuestro arriba, o sea, acá tengo miedo yo estoy, no sé, las toallitas humedas las darán porque saben porque transpiran que vamos a transpirar yo vi que ya estaban dando algo entonces pasé y le dije gracias y este dijo esto es para mí como una falta de cariño nunca nadie se preocupó tanto de parte de las aerolíneas pues que la que que Bueno, llegamos a Madrid Estamos en el aeropuerto de Madrid En 20 minutos es nuestro embarque Llegamos con vida Llegamos con vida Ese avión que me ha dado un montón de dudas Eficiente Llegamos un ratito antes incluso Fue el mejor de todas hasta ahora Porque teníamos espacio para poner los pies Pudimos poner el equipaje de mano arriba Toallitas húmedas Ojo, no cualquier avión te da toallitas húmedas Cuando sos turista pobre como nosotros ¿Qué pasó? Nuestros amigos nos regalaron Una manteca de cerdo Una manteca de cerdo Que la vamos a mostrar Si no la insertamos es porque lo vamos a mostrar al final del video Que seguramente es lo que hagamos Vamos a mostrar al responsable Porque yo estoy sin valija Porque ese era un bote de medio kilo No sé cómo lo metimos en la mochila Porque ya no había espacio en esa mochila Y aún así Nuestros amigos dijeron Llévenselo Es un regalo Le va a gustar Y sí Seguramente nos va a gustar Pero entraba como líquido Entonces era como No sé Como una crema O como lo que sea No lo podíamos llevar aparte O sea Lo teníamos que facturar Y despachar Facturar y despachar Encima O sea nosotros Yo traje en mi mochila De todos Pasamos ya Dos aviones Viniendo Y en ningún momento Me hicieron sacar Mi neceser Como le decimos nosotros Que es como una bolsita Que tiene cremitas Yo ahí puse shampoo Crema de sol Crema hidratante Todos mis líquidos Porque yo lo pensé así Dije Una bolsa Iba a tener los líquidos Que eran esos Y la otra bolsita En la mochila de Lemi Iba a tener Los cargadores Cargadora de móvil Cablerío Todas esas cosas Que también tenés que sacarlas Cuando pasas el escáner El control Para entrar Entonces Teníamos dos cosas Super prácticas Que las sacábamos Y ya estaban Embolsadas Lo primero que nos dijeron Fueron Saquen los líquidos Entonces me dieron Una bolsa transparente Eso nunca lo hicieron En ningún otro aeropuerto Es la primera vez Yo dije bueno Y saqué Y claro Había cosas que no estaban En esa bolsa Que yo no me di cuenta Con el desodorante de Lemi Mi desodorante de aerosol Protector solar Y la crema esta De jamón Que lo tenía Dentro de la mochila Me olvidé por completo Que eso estaba ahí Sacamos todo lo otro Y le dimos la valija Crema de jamón Yo creo que está malísimo Por el pecho No, manteca Crema de jamón Sobre lo que no es Manteca de cerdo Manteca de cerdo Es que comimos crema de jamón Estos días Entonces se me mezcló Manteca de jamón De Dios Dios De cerdo Entonces bueno Dimos todas las cosas Pasaron el scanner Mientras A Lemi lo chequeaban Porque bueno Él es un Un imán Para los controles Aviatorios La chica Pasa mi mochila Me dice Esta la tengo que revisar Señalando mi mochila Y me la saca Y la abre Y claro Ahí encuentra cosas Que yo me había olvidado Que estaban ahí Como la comida El desodorante Y me lo sacan Y me dicen Esto O sea No te lo podes Llevar Queda acá O Facturar la valija Entonces yo miré Y era El desodorante El aerosol Que Un euro sale No importaba El protector solar También Porque casi que Lo usamos entero O sea Me queda menos de la mitad Pero claro Después vi La manteca Y dije Uy Acá ¿Qué hacemos? Porque es un regalo Comételo Le dije Y es que Yo no Yo claro Esto es de inexperisticia Total Porque yo dije Vamos a tener que facturar Nos va a salir dinero Y nuestra idea Era ahorrar eso O sea No queríamos pagar Y despachar Una valija extra O sea No queríamos Entonces le digo A la chica No No queremos Aparte era todo un viaje Hacer eso de nuevo Ir a facturar Ya estaban En nuestra cabeza Todo en nuestra cabeza Todo iba a ser muy complicado En nuestra mente Y caro Entonces le digo A la chica No Lo otro no importa Pero esto Bueno Tomá Te lo dejo a vos Comelo Porque me lo regalaron Me dijeron que estaba buenísimo Y la chica me decía No Yo no lo puedo comer Y aparte Estaban los oficiales De control De aeropuerto Y los oficiales Se reían Y decían No chicos Llévenselo Esto lo tienen que comer Vayan Facturen la valija Les va a gustar De verdad Eso no se puede tirar Es buenísimo Y estaban todos Alentándonos A que facturen Bueno Ahí agarro La llevo Para ver cuánto costaba No cuesta nada Es gratis Es gratis O sea La mochila de mano Es gratis Y no la llevas encima Lo único que después Tienes que ir a buscarla Claro Pero bueno En nuestro caso Va directo a Oviedo Y se saltea Madrid O sea No se saltea Madrid Vimos nuestra mochila Y vimos nuestra mochila Justo cuando la bajaban Del avión Pero la suben Directamente al otro avión No tenemos que volver A hacer lo mismo Pero bueno Es gratis Totalmente gratis Y no molesta Y cuando vuelvo El primero Hombre que encima El de seguridad Que me revisó a mí Con todos estos controles Que hacen al azar Me pregunta ¿Y pasó? ¿No yo? Sí pasó Leí lo que hicimos ¿Viste? Es que fue todo un lío Lo que hicimos O sea Fue un... Para nosotros Para nosotros Fue un lío Para ellos era algo simple Arnadas facturales Y... Pero desarmamos Toda la valija ahí Había gente esperando Para cruzar en el escáner Y estábamos ocupando Nosotros el espacio Y yo estaba así Como perdón, perdón Tratando de sacar Las banderas Posteriormente A Anne Le empezó a explicar Cómo se come Claro Porque yo estaba ahí Esperando Que venga Lemi Viste como atenta Y le digo Viene el señor este Que estaba ahí Con los controles Y me dice Va a valer la pena Quédense tranquilos Y yo digo Si es que me dijeron Que estaba buenísimo Y me dice Si, y vos tenés que comerlo Con un pan Y me empezó a explicar Cómo lo come El tostado Lo tenés que tostar Y el cuchillo Le ponés la manteca así Recto No, nada de así No, recto Para cortar bien el cerdo Si vino con tutorial Y todo Impresionando Y ahí nos dijeron Que hay un horario especial Para comer ese alimento Que es de desayuno Claro Es como parada Ahí hubo una mini discordia De en qué horario se come Entre ellos Entre ellos Se pusieron a debatir Sobre nuestros productos El que estaba conmigo Hablándome de cómo hacerlo Y me dijo que lo come de noche Entonces todos se le empezaron a reír Como de no, eso no se come de noche Es como desayuno y punto Y uno dijo Bueno, ahora entiendo muchas cosas Ahora entendemos muchas cosas de vos De ti De cómo es porque come esas cosas de noche Pero bueno Muy amable Experiencia buenísima en el aeropuerto de Badajoz Les recomiendo a todos que vayan y visiten el aeropuerto de Badajoz No sé cómo es la ciudad de Badajoz Pero el aeropuerto Hermoso Perfecto La gente Todo increíble Baratísimo No bocas en fila Increíble Pero bueno Ahora nos queda Un avión El último avión Madrid-Oviedo Rogar que esté Mi mochila Asturias Madrid-Asturia Rogar que esté su mochila Después un bus Y creo que Al segundo bus No, después caminando Seguramente lleguemos Sí, sí Bueno Nos queda un avión Y un bus Y estamos en casa nuevamente Asturias Mi tierrina Una semana te abandoné Ya te extraño Extraño tu humedad Tu lluvia Extraño ¿Qué? ¿Qué pasó? Me pregunté Si no probaba mochila Y si me cabía En el fondo profundo O no me cabía Dentro del halo ¿Y te cabe? Sí, me cabe Ah, increíble Él dijo eso O si me cabía Abajo del asiento Ah, capaz de esa Voy a probar las dos Para ver una Proba la primera La primera Primero la primera Bueno Último Mi casita Por Dios Ay, Dios Necesito yo a la mi casa También Qué loco, ¿no? Bueno Bueno, a todos Les debe pasar Que después de unas vacaciones Como que Decías estar en tu casa Lo mismo Quiero nubes Te juro que quiero nubes Es como Supongo que la gente del sur Cuando hay muchos días soleado Un día de nubes Lo aprecia Lo mismo nosotros Muchos días de nubes Cuando un día está soleado También lo apreciamos Y tuvimos una semana entera De sol radiante y calor Así que ahora Queremos un poco de fresco Sí Llegamos a Oviedo Asturias, ¿no? ¿Estamos en Avilés? Estamos en, bueno, en el aeropuerto En el aeropuerto que es de Avilés Y hace fresco Hace frío Después de tanto tiempo Ah, está en una semana nomás Pero está fresco Ahora tenemos que recoger el equipaje Si esa puerta no nos aplasta Y esperar el bus Hay que esperar un montón Una horita Una horita hasta Hasta que venga el próximo bus Y es que larguísimo Para algo que no debería ser tan largo Pero fue larguísimo Pero bueno, queda poco Quédate para ver Si está o no mi balita Mi mochila Su mochila rosa Mi mochila rosa Hay mucha gente encima Ahí está Último viaje Del día Del mes Del año ¿O no? Qué daño todavía Qué daño todavía Al fin En casita 14 horas de viaje 14 horas de viaje Pero bueno Te van a decir por qué Bueno Porque fuimos En auto En coche Desde Vélez de Vela Raya Vélez de Vela Raya Pasamos por Sevilla Pasamos Fuimos hasta Pizarra Pizarra Fuimos para Pizarra Después de ahí fuimos a Badajoz O sea, un pueblito Sete de Badajoz Extremadura Badajoz Todo eso en coche Y ahí fuimos al aeropuerto Primer avión Segundo avión Bus Y acá nos tomamos un taxi Porque ya no dábamos más Y... Fue una de las 10 de la mañana Y arrancamos a las 10 de la mañana Muchas horas Demasiadas Y yo estoy sacando esto Porque las mochilas están llenas de arena Y hay que lavar Y las quiero lavar Así que bueno Terminó este hermoso viaje Pero vendrán más De nuevo Gracias Frank Y Jessy Muchas, muchas gracias Increíble todo Nada, no No podemos No damos cuenta todavía De la experiencia hermosa que tuvimos Fue una semanita Antea De Playa Comidita Disfrute Descanso Increíble Así que muchas gracias Esto es posible A los suscriptores Gracias a todos los que nos miman De esta y de tantas otras maneras Nos vemos en el próximo video ¡Chau, chau! ¡A dormir!